Hay unos ojos que si me miran hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Qué ojos más lindos no he visto yo El día que me dijiste a qué negar que te quiero Se te poblaron los ojos con millones de luceros equivocados de noche equivocados de cielo El día que me dejaste Yo que llevo enterrados tantos sueños Yo que guardo tantas tumbas en el alma No sé por qué soy yo soy tiemblo Al cavar una base en mis entrañas Me engañas injustamente Tú bien lo sabes Los celos me vuelven loca Y poco a poco te vas de mí Eres ingrato Yo no merezco que así me pagues el fiel cariño que únicamente tuve por fin En tu boca de fresa quiero besarte con un beso infinito que te estremezca y haga soñar Que si un beso que apague mi sed de amarte Que me entregue tu vida y me dé tu ansiedad Que te deje un recuerdo que no puedas olvidar que esa abeja que pique tu boquita de panal que te robe la calma Y te deje un recuerdo que no te vas a dejar No te vas a dejar Gracias.